Seguimos con más detalles en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón encabezó la inauguración de un puente vehicular ubicado sobre la segunda poniente norte, en donde destacó que los recursos públicos se invierten en atender las necesidades más sensibles de la población y en el impulso de obras prioritarias y de alto impacto social. Esto con el objetivo de fortalecer el bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano de los 125 municipios de manera equitativa. El gobernador subrayó que con estas nuevas obras dignas y de calidad, además de mejorar la conectividad y la seguridad pública, también se contribuye al combate de muchos años de rezago en materia de infraestructura vial, lo que se refleja en una mejor calidad de vida de las familias chapanecas. Esta obra del puente de la segunda poniente norte que comunica aquí a Yajalón, también es un acto de justicia social. Se ayuda a todo el municipio y a toda la región. Hoy estamos trabajando con la mano de obra de las chapanecas, de los chapanecos y también con los ingenieros, los arquitectos, los técnicos de Chiapas. Así que, amigas y amigos, el dinero del presupuesto se sigue quedando de Chiapas para beneficio y para la transformación de nuestro Estado.